Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Borderland 2, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a hacer una cosa, porque me está volviendo nervioso el ruido Antes que nada, vamos a ir un momentito a Santuari Si, ya me lo habéis dicho, que seguramente ruido ese, espero, sea por culpa del escenario, por algún motivo Pero... ¡Ay! ¡Ajá! Tengo un pelo delante de la cara ¡Ah! Me pica ya Ahora en serio De hecho aquí no suena, como podéis comprobar Y que... pero no deja de ser raro, ¿vale? Y he venido aquí a Santuari para dos cosas Lo primero, vamos a comprar... ¡Ay, coño! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a comprarle... Claro, siempre, en viejos tiempos siempre era mejor Vamos a comprarle... ¡Coge algo! ¡Mi tiempo es oro! ¡Algo así! Esto... ¡Cincuenta! Casi nada, ¿eh? Joder, hermano Vale, pues... ¡Cincuenta! No vuelvas nunca Eh... Hombre, la verdad es que lo comenté en el último vídeo Imagino que más adelante nos van a ir dando más y más Y efectivamente nos han... La verdad es que nos han dado bastante más Eh... Vamos a... No hagas contacto visual No hagas contacto visual Nada Voy a aprovechar que estoy aquí y voy a vender cosillas Vale, fuera Fuera Que vendido Vale Vale Vale, modificadores Nada Y... Y... Mena Espérate A ver, de aquí Esto lo vendo Green guerrilla Ah... ¿Yo cuál estoy usando? Sí, este es el explosivo Ese que dije yo Eh... Pero después La verdad es que sí Eh... Estos son... Cientos, ¿no? Ah... Estos son mil novecientos Pero es muchísimo peor En lo demás A ver, vamos a... La próxima Vamos a ir para que lo vea ahí A ver Es peor en todo lo demás La verdad No creo que valga No creo que influya mucho Pero ya lo comenté, ¿no? Bueno, tampoco No hay tanta diferencia, ¿no? De hecho, la velocidad de recarga Es menor Pero claro Teniendo en cuenta que el cargador es de dos Y el que tenemos quemado O sea, déjate Sí, esto ya lo hice al final del último vídeo Es verdad Pero... Bueno, queda igual Vendemos este Y vendemos este Y estamos listos Y voy a entrar... Ya que estamos Voy a entrar aquí Y a ver si tiene algo más este señor Claro Eh... Siempre mola Esto también Y... Perfecto Vuelve cuando quieras No tienes... No tengo trabajo para ti Vuelve Ahí vamos Meh 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 Siempre tengo novedades Pásate más Pues listo Eh... Tengo una misión aquí, por lo visto Voy a ir Voy a cogerlo porque Normalmente las misiones van saliendo En la... Según las zonas en las que estamos O sea, que a lo mejor la misión es aquí En Tundra Express Un momentito Meh No sé No sé quién me las da Alguno... Sí, alguno de las de arriba Me encanta Eso Como siempre Compro munición Y luego consigo munición Igual que pasa con Granada Es que parece que no vale la pena Comprar... Lo digo en serio ¿Qué pasa? Eh, tengo curro para ti Esa copa la han tirado alguien por soltar chorrada Pero antes como Que me aspe Esta misión es para ti Hay una banda de indeseables Extrayendo heridio en Tundra Express Quiero que descubras para qué lo quieren Y quiero que te los cargas En el orden que prefieras Ah, muy bien Uy, ya está el otro ahí ¿Qué pasa, Roland? Bueno, pues nada ¡Sigue! Vale, pues... Mata bandidos mineros Investigar la mina de heridio Ahí estuvimos en el último vídeo, ¿verdad? Hay más cosillas que hacer Vamos a ir a ver a Moxie ¿Por qué no? Siempre mola Hay más cosillas que hacer Teníamos pendiente lo de la válvula aquella No hay trabajo para ti Pero no significa que no puedas quedarte ¿Y la loca? Dime algo por lo menos, ¿no? Sí Creo que ya lo conoces Se llama Jack Al principio era un encanto No Siempre me abría las puertas Me decía lo guapa que era Y le pegaba un tiro en la cara A todo el que me miraba mal Pero luego se volvió posesivo Y tuve que mandarlo a paseo Ya Aunque no me parece que fuera buena idea Vaya verde, hombre Nada, no quieres Mi sucio dinero Toma mi sucio dinero Pasad de mí, ¿eh? Pues nada En otra ocasión A ver Vale, me da igual Vámonos a... Vámonos a Tundra Express Era aquí, ¿no? Sí, pero no Pues estoy dando una vuelta tonta Y ya estamos aquí Vale, pues vamos a Tundra Express Vamos a hacer esta misión Y seguramente hagamos lo otro ¿Vale? Lo de... Lo de la válvula esa que os comenté Que es un reto que me habéis dicho Que solo me queda una No me acuerdo dónde era Pero bueno Que no podemos hacer otra cosa A ver Ya empezamos con el sonidito No podemos hacer nada Ya os lo he dicho Pero bueno Vamos a empezar Con los mineros Dice que es allí Puede que sea Ya está el otro disparando Puede que sea por allí Empieza Dejarme tranquilo ¿Esto qué es? Vale, sí Este sí Ahí se tiene que entrar de algún modo El problema es que no sé cómo Como es obvio, ¿no? O sea Ahí es donde se pone que está Mordecai, ¿no? Ahí arriba estaba ¿Eh? Espérate A ver, por Dios A ver, profesionalidad ante todo Por favor Investiga la mina No sé si es por aquí Estoy viniendo por... Yo qué sé Pero yo creo que no No sé qué estoy haciendo con mi vida Pero no No es por... Está la otra Está la otra ahí, claro Estamos Vale, vale, vale ¡Eh! No, es que no puedo, ¿eh? Vale No entiendo por qué algunas se activan Y algunas no, ¿eh? Pero vamos Que da igual Lo mucho que corre Que ya os digo yo que no, ¿eh? Vale Ah, la mina Vale Es la última Así es más fácil ¿Alguien más? ¿No? Lo imaginé Vale Esto para mí Vale Seguraría que ahí es Efectivamente El sitio en el que... No, no Si ahí hice lo de la válvula Sí Aquí hice lo de la válvula Correcto Y ahora pues hay que matar Los mineros no han mutado Así que no están usando el material ellos mismos Lo que implica que están enviando el heridio a otra parte Mata a los a todos y averiguándole ¡Ah! Solo necesito Echarte mano ¡Valte esfuerzo! ¡No es como! Creo que no se ha salido en mi vehículo ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito! ¡Me he conocido! ¡Me he cambiado! ¿Qué haces? ¿Aquí disparas? ¡Eh! 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 ¡Oh Dios! Está empezando ¡No, no, no! ¡Está no es! ¿Dónde? ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Listo? ¡Eh! 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 ¡Me río de la corrosión! ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya está, ¿no? ¡Ahora ya has limpiado la chusma! ¡Voy a buscar al minero! ¡Ah! ¡Si alguien tiene la información que necesito es él! ¡Ah! ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Ah, sí, puta! ¡Ya que estamos aquí! ¿Dónde está? ¡Quién falta! ¡Eh! 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 ¡Dame el dinero! ¿Ya está? Listo, ¿no? Perfecto. ¡Eh! Elimina el prospector con Slav. Justo cuando he Derrotado He derrotado, digo He vendido Mi arma de De slag Vale, da igual No pasa nada Es un poco de dinero extra, ¿no? ¿Me habéis dicho? O experiencia, no me acuerdo Pero da igual, a lo mejor hay barriles de slag Por aquí Perdona ¿No es por aquí? ¿Por dónde es? ¿Por arriba? No, esto se sale de los límites ¿Entonces? Por ahí, ¿no? ¿Me imagino? Vale No me digas que tengo que pasar Por aquí en medio Vale, vale, no pasa nada Se ha todo pensado, ¿eh? Otro trofeo para la pared No, que me caigo No, eh Vale, perdón Ah, 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 ah A la mierda ¿Quién es? No No, 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 no No Joder, hermano Ahora No, este no era Ah, ya lo ha matado La corporación Hiperión Desea ofrecerles a usted y a sus hombres Tres mil dólares por cada entrega de edición Con todo ese dinero Podrían consumir ingentes cantidades de alcohol O fornicar con un sinfín de personas del sexo opuesto O del mismo Lo que sea que hagan los bandidos ¿Ya está? ¿Hicieron un trazo con Hiperión? Entonces has hecho bien cargándotelos Te aseguro que los guardias de la corporación habrían hecho lo mismo cuando la mina se agotase Voy a hablar con Tina, tiene un encargo para ti Entonces no tengo que ir a... ¿Cómo se dice? No tengo que ir a santuario de vuelta, ¿no? No voy a ir a hablar con Tina Vale, va a dar igual La verdad es que en este juego Lo de que no haya daño por caída es de agradecer, ¿eh? Más que nada por agilizar el movimiento en los mapas O sea, si no, yo qué sé Porque es un juego que mezcla en teoría, ¿no? RPG con acción Y es una forma de hacer que sea más Acción que RPG ¿Sabéis, no? Vale Esto por aquí Esto, ya que estamos Entraba por aquí, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Continúa la misión, ¿eh? Ya decía yo que una misión tan corta no... No, 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 no A ver qué quiere esta Tiny Tina ¿Qué pasa, señor no sé qué? Doña Culona, ¿qué tal? O sea, Regina, perdón Miedo de miedo Investiga la mina de vídeo ¿Qué pasa por tu casa? Reventemos cosas ¿Quieres...? ¿Eh? Lilith me ha dicho que va a pasar por aquí un tren lleno de dinero Parece un trabajo ideal para unos explosivos, ¿no? ¿No? Sí, lo que sea Dinamita Tengo los cartas guardados, ve a por ellos ¿Pero no es el mismo tren entonces, o qué? Esos mineros contra los que luchaste cobran pasta a cambio de heridio A la estación donde para el tren que transporta sus nóminas Que vamos a asaltarlo a la vieja usanza Está bien esto Ajá, ajá Perfecto Vuelve cuando quieras Eh... Espérate Vale, vale Vale ¿Por qué te pones delante de mí, Tina? Eh... No voy a comprar una granada Porque acabaré encontrando una granada Seguramente ahora que no he comprado una granada No encuentro una granada Pero bueno Desencaja la puerta ¿De qué? Asalto al tren de la pastanda Hay una película Bastante ya... Bastante antigua Suena raro decirlo, ¿no? Pero eh... Ya tiene sus añetes, ¿no? Además asalto al tren del dinero Y creo que por ahí van los tiros Vale Ahora la usarás tú para robarles las nóminas Irónico, ¿eh? Con la dinamita de Tina Podrás volar la puerta de salida Y bloquear la vía Vale Tú, chaval, ¿eh? Lo quiero todo Por cierto Es aquí lo de... Me quedo Es aquí la... La de esto que nos faltaba, ¿eh? Ya os lo digo No, 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 no Soy mejor aún cuando voy borracho ¿Qué coñazo? ¿En serio? Uh, casi Te he peinado el flequillo, compañero Venga ya Estás ahí, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¡Ah! Otra vez ¡Ah! Esa se me ha ido un poco Tío, ¿en serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ahora voy a por él, ¿vale? Véate Buenas ¿Qué tal estás? ¡Perfecto! Hola ¡Ah, qué coño! Que no lo veía Estaba en medio del humo Del flash Vamos Vale, perfecto Pues Hay que Hacer eso Pero No No Vale Tío, ya está, ¿no? Y eso que todavía no ha tocado la válvula, ¿eh? Eh, muérete Muérete ¡Eh! ¡No! 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 Ah, sí, no está ¿Dónde estás? ¿No? Joder, hermano Yo ya está, de darme tranquilo Un rat... Un tete, ¿no? Vale, mal Bueno, mal no A ver, lo he matado, ¿no? Que es lo que importa La intención es lo que cuenta Vale, vale Vale, vamos a... Voy a pulsar la válvula Antes de seguir con esta misión, ¿vale? Voy a pulsar la válvula aquella Para completar el desafío Y a ver qué tal Eh, que por cierto Estaba... No lo voy a poner eso ahí Estaba abajo O aquí Es esta, ¿no? Sí Desafío completado Sí, un desafío No sé No sé si me darán algo Aparte de rango Un descabronazo ¿Qué hace, chaval? A ver... Agujero de popó Agujero de popó Dice No veo a nadie Ya sé Me ha disparado Yo no veo a nadie allí Ay, Dios Pero... Ahora sí, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! Ahora sí Tío, 3000 de un crítico No sé... No sé si el SLAB Tiene algo que... Tiene algo que ver O sea que por estar... En teoría el SLAB En teoría el SLAB Lo hace más vulnerable A otros... ¡Ay, Dios! A otros estados alterados Pero no... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas, vaquero? Tío, tío, voy a bajar porque es que... Nada, como una muerte complicada Como una muerte complicada ¡Vamos a estar! ¡Ah, ya está! ¡Qué mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien ¿Todo bien? Perfecto Dame esto ¡Dame el dinero! Gracias Gracias A ver Ah, bueno Y no le doy Así le da Pero... Aquí hay mucha gente ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Joder, hermano! ¡Ah! ¡Muero! 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 Ahí está Listo Solucionado Todo para mí Todo para mí Todo para mí Así es como se hace No, esta no es ¡Ay, Dios! Siempre tiene un palo o algo delante No 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 Ah, en el culete ¡Vamos, vamos! ¡Está inquieto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Siente esto! Aquí había otro Lo he visto Ahí está Míralo Ah, sí me gusta ¡Dame el más! ¡Ah, que no está muerto! No se preocupe Yo lo arreglo No, eso ¿Eso qué era? Eso tenía algo raro, ¿eh? ¡Dora me jefa! ¿En serio? Digo, ¿qué pasa ahí arriba? ¿En serio? Mira que es bueno ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado esto! A ver, una lavadora Esto siempre mola Esto para mí A ver, ¿dónde está? ¡Ahí! ¿Qué más? ¿Quién más? Hola ¡La ira! ¡La maldita ira me corroe! ¡No! ¡Pero dámelo! ¡Que son mi experiencia, hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Ahora sí? ¿Qué más? ¿Ya está? ¡Evuelto, nena! O sea Descubierto, sí O sea En verdad Ahora me he dado cuenta Pero que en verdad No hace falta ¿Cómo se dice? A cargarte las oleadas Porque en cuanto hemos Esto me viene muy bien En cuanto le dimos A la válvula Completamos el reto O sea, que si hubiéramos Completado O sea Si le hubiéramos dado La válvula Y hubiéramos salido Corriendo Sería lo mismo, ¿no? No sé Llamadme cobarde Pero práctico Bueno, es ¡Uh! Me alejo, ¿vale? Algo me dice que mejor Que me aleje Por lo que pudiera pasar Y me quedo aquí Mirando el horizonte Me falta Eso Me falta algo Un boom No Vale Tengo un poco de heridio Ahora mismo Acabo de ver No, no, no Vale Nada Buenas Propuesta recibida Enviamos el pajo Por tren Perfecto Y ya está O sea No sé Lo mismo Tendría que enfrentar Mi imaginación A tropas de Hiperión Pero Solicita recogida Ya Pero que me parece Un poco ridículo, ¿no? Ahora llegará el tren, ¿no? ¿Y ahora qué? Como yo esperaba Cámaras acorazadas expuestas Suban el cargamento de heridio al tren Estoy en ello Espérate Tengo una idea mejor Pon el resto de los explosivos de Tina En esas cajas fuertes Ya está ¡Bum! ¡Bam! ¡Bum! ¿No? Ahora ¡Bim! ¡Bam! ¡Bum! Madre mía, ¿no? ¡Todo esto es pa' mí! ¡Uh! 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 Moxi Moxi va a estar muy contenta, ¿eh? El tren número 627 Vuelve con Tina Cuando termines de despachar A esos refuerzos de Hiperión ¡Hacha! Muy bien hecho No me han dado tanto, ¿eh? Hola, maquinista Tú A ver ¡Hombre! ¡Qué de tiempo! ¡Oh! ¡No! 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 Vale, que bueno hoy ¡Vale! Soy un fantasma No, es mejor que esta, ¿verdad? Sí, bastante mejor ¿Y estos son los refuerzos? ¿De verdad? No pasa nada, ¿eh? ¿Y ya está? Vale Muy bien, hay que ir continuo, dicho, ¿no? Y estos son, pues yo que sé, esperaba refuerzo Refuerzo, no refuerzo Esfuerzo, ¿sabéis? Oh, ahora me dais cohetes, de verdad Nunca me han dado cohetes, me lo dan justo ahora Que no me hacen falta, vamos Vale Vale, eso es de escopeza Oh, más dinero, ya decía yo Vale Dame dinero 7.500 O sea, he conseguido Voy a mirar si hay Por si hubiera un poco más Perfecto Algo más por aquí Mira, ¿veis? Nada, poquito Pues una cosa menos ¿Esto es la mina? Sí Pero sigo sin entender el sonido ese Estaba también en la zona esta No me acuerdo cómo se llama No me acuerdo cómo se llamaba Lo dije en un comentario a un suscriptor Pero vamos ¿Por qué hay dinero aquí? ¿Ha volado desde allí? Que en la zona en la que estaba el Happy Pig Motel ¿Se acordáis, no? Allí también había un sonido extraño de fondo Y que puede ser Y es lo que me dice él Que puede ser que sea de zonas como esta, ¿no? Que tenga lo de las excavaciones y tal Puede ser ¿Pero por qué? Madre mía, la vuelta más tonta que voy a ver Nada ¿El agua se me hace daño igual? No, esta no ¿Qué coño? Esa va a petar mucho, ¿verdad? No Es que lo ha visto, es rojo Y digo, ya está Ya ha muerto Me extraña, ¿eh? ¿Seguro? A ver Si muero, lo hago por la ciencia, ¿vale? Ponía a recoger algo, ¿eh? O recoger o no sé qué Pero no me ha hecho daño, ¿eh? A lo mejor hay que hacer lo que yo he hecho Que es acercarme a ella Pero de una forma más táctica O sea, a los pollitos inglés Puede, tiene O sea, todos van por proximidad Ahora me entero, ¿eh? Esta sí ha petado O sea, no por proximidad Quiero decir, funcionan por movimiento Pero esta, ¿veis? Tenía como una de estos de activación verde, ¿o? No Creo que no le caía bien No, ¿eh? Estas no Pero la otra sí, ¿eh? La otra tenía ahí un algo Además que me llamó la atención Primero, que era roja Perdón Y segundo Que... 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 No sé Que estaba ahí apartada, ¿no? Que no estaba en medio de ninguna parte Por eso está ahí ya mal Bueno, he hecho esto Vale Este Imagino que es como me habéis dicho Este no Eh... ¿Esto qué es? Meh Este Que es legendario Por tener las Letras diferentes ¿No? A ver Por seguro Genera seis gran... Seis granadas de 425 Y hace daño por quemaduras Puede estar bien, ¿eh? Vamos a equiparlo Vamos a intentar No vender El otro Que es este Uh, este es potente Pero... Esto lo vendo Fuera Fuera Una granada Una escopeta explosiva Y la vendo Coloca a las... Vale, seguimos con esto ¿No? Vale Eh... Bueno, hemos subido el limpeo Muy bien Eh... ¿Qué me estaba yo subiendo? Cada ataque a distancia Cuerpo a cuerpo Que realices con éxito Te proporciona durante un breve periodo Eh... Durante... Esta bonificación puede acumularse Las armas más rápidas Pueden acumular Más lentas Las conservo Ah... 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 Más tres puntos de habilidad Por modificador de la clase Disturbe De Stalker Claro Mmm... Qué puta idea Eh... 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 Creo que lo de Disturbe De Stalker Y todo eso Que es lo que somos ahora ¿No? Va en función De la... De los rangos Que me haya puesto Creo, eh No vale mucho caso Pfff Estos son... Estas vienen muy bien Porque son casi todas Las de este lado Las de francotirador Tío De todas las armas de fuego Es que aumenta Es que son mejoras En global ¿Vale? Estas son También mejoras en global Y estas son las que tienen que ver Con la habilidad ¿Verdad? Creo Creo Es que hay algunas muy... Vamos a... Esto Esto me gusta, tío Todo lo que mejore Mi habilidad para matar De forma directa Bueno, eso es indirecta En verdad Pero bueno Ya me habéis entendido Eh... Vale ¿Qué hacemos? No sé ni cuánto llevo Lo voy a mirar ¿Esto qué es? Ah, sí, vale Eh... La, 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 la Eh... Estaría bien que hubiera Alguna mejora de estos Que seguro que la hay Pero es que yo no la he visto Eh... Una mejora de la habilidad Que aumente el tiempo Imagino Vale, pues vamos a hacer Una tontería muy tonta ¿Vale? Lo vamos a dejar ya Y diréis ¿Por qué? Digo, porque Porque se me ha hecho tarde Estoy grabando esto Son más o menos Las dos de la tarde A la hora a la que suelo Publicar los vídeos Así que ya os imaginaréis Que esto no va a... No se va a subir A las dos de la tarde ¿No? ¿Por qué me pone así? ¿Por qué me pone así? Vale, así que lo voy a dejar Aquí en medio Da igual como si lo dejo Aquí en el aire Vale Es que da igual Porque voy a aparecer En el otro lado Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo